¡Oh, oh! ¿Alerta de Kriptoniano en las inmediaciones? ¡Ah! 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 ¡Han desaparecido! ¡Qué raro! El detector de actividad Kriptoniano estaba activado. Se habrá roto. ¿O sí que funcionan y alguien, igual un criminal Kriptoniano, ha escapado de la zona fantasma? ¿La alarma contra el mal? ¡Ay, no! ¡Ya están aquí! Como haya otro Kriptoniano por aquí, lo encontraremos. ¡Supergirl! ¡Corre, ven! Chicas, ya sé que ha hecho saltar la alarma contra el mal. Alguien con músculos de acero se ha pasado por aquí. Viendo los desperfectos, si no supiera que es un Kriptoniano, pensaría que ha sido un parademonio. El que haya sido se ha ido por ahí. ¡Gatos! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! ¡Miau, miau, miau, colegas! ¡Ah, qué bordes! ¡Venid, gatitos! Estaréis perfectamente a salvo conmigo. ¡Catwoman! ¿Has visto a alguien extraño por aquí? ¿Un Kriptoniano? No, pero lo que haya asustado a los gatos tiene que ser malo. Los felinos tenemos un sexto sentido para los depredadores. ¡Cuidado! ¡Qué preso! ¡Socorro! ¡Seguidme! ¿Quién ha hecho esto? No lo sé. Ha sido tan rápido y grande y salvaje. ¿Dónde se ha metido el criminal? Por ahí. Tened cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Tengo el pelo erizado. ¡Y yo saco las garras! No me digas... No me digas que os conocíais. Es Kripton, mi perro. ¿Cómo me has encontrado? Lo siento, pero tengo un poco oxidado el perruno Kriptoniano. Aún no sé cómo, pero me alegro de que hayas venido. Parece que tenemos otra mascota en el Instituto de Superhéroes. Y ahora vamos a salir a repartirlos. ¡Pers! ¡Juguetes para los necesitados en marcha! ¡Traigo otro volando! Lo siento. Mira, Wonder Woman. Esto es para regalo. ¡Sí! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¿Tiene que ver con un pastel de un superalimento? No, Batgirl. Repartir juguetes está muy bien, pero aún podemos hacer más. ¡Podemos compartirnos a nosotras mismas! ¡Ey! ¡Encantada de compartir el bocata de pepinillos que guardaba en el sobaco! ¡Vamos a hacer que estas fiestas sean superespeciales! ¿Les apetece degustar la galleta? ¡Oh, gracias! ¡Pero qué mona eres! ¡Todo un detalle! Y no fue fácil, pero cuando eres bombero, es tu deber. ¡Hala, tío! ¡Tú sí que eres un héroe de verdad! Y entonces arropó a los pequeños dentro de sus camitas que ya estaban soñando con piruletas danzando. ¡Chocolate caliente! ¡Caliénzalo, Supergirl! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Super! ¡Hola, papá! ¿Cómo vas a trabajar hasta tarde? ¡Te he traído la cena! ¡Ah, gracias, Bárbara! ¡Traiga! ¡Ya le ayudo yo con eso! ¡Gracias! ¡Ningún vecino va a superar esto! ¡Qué bonita! ¡Es de mi talla! ¿Mamá? ¿Papá? Sabíamos que no podías volver a casa en vacaciones y se nos ha ocurrido traerte a tu familia. ¡Felices fiestas a todo el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponte la capa! Y por alas solo has de soñar con tu capa. ¡A volar y al mundo soñar con tu capa! ¡La especie de super heroína! ¡Las super heroínas! ¡A volar y al mundo soñar con tu capa!